El Espíritu Santo es importante no sólo a la hora de revelar la palabra escrita de Dios, sino también al ayudarnos a entenderla correctamente. Los seres humanos están limitados en su comprensión de la verdad. Por naturaleza, están alineados de Dios. Efesios 4, 18. Por eso, el mismo Espíritu que reveló e inspiró la palabra de Dios es el que nos habilita para entenderla. El problema no es que la Biblia sea un libro oscuro, sino nuestra actitud manchada de pecado hacia Dios, quien se revela en la Biblia. El Espíritu Santo es un maestro que desea guiarnos a una comprensión más profunda de la Escritura y a una apreciación gozosa de la Biblia. Él atrae la verdad de la palabra de Dios a nuestra atención y nos da vislumbres frescas de esas verdades a fin de que nuestra vida puede estar caracterizada por una fidelidad y una obediencia amantes a la voluntad de Dios. Sin embargo, esto solamente puede suceder si nos acercamos a la Biblia con un corazón humilde y dispuesto a ser enseñado. Escucha 1 Corintios 2, 13 y 14. ¿Qué enseña el apóstol Pablo acerca de nuestra necesidad de interpretar espiritualmente las cosas espirituales? Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En nuestra comprensión de la Biblia dependemos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se disierne el sentido espiritual de las palabras bíblicas, sino sólo su significado lingüístico. Más aún, como seres humanos pecadores, a menudo estamos en oposición a la verdad de Dios, no porque no la entendamos, sino porque preferimos no seguirla. Sin el Espíritu Santo no hay afecto por el mensaje de Dios. No hay esperanza ni confianza, y no hay respuesta de amor. Lo que el Espíritu trae a la vida está en armonía con la verdad ya proclamada en la Biblia. Comillas, las muchas opiniones contradictorias con respecto a lo que enseña la Biblia no surgen de ninguna oscuridad del libro mismo, sino de la ceguera y el prejuicio de parte de los intérpretes. Los hombres ignoran las sencillas declaraciones de la Biblia para seguir su propio raciocinio pervertido. Cierre de comillas. Consejos de la obra de Escuela Sabática, página 25. ¿De qué manera tu orgullo ha sido una piedra de tropiezo que te ha impedido implementar la verdad de las Escrituras en tu vida? ¿En qué áreas de tu vida, tus propios deseos, te impiden aceptar la verdad de Dios para ti? ¿Cómo puedes aprender a entregarlo todo a Dios?